Hola, soy Hugo Coya y les presento una nueva edición de mi libro Polvo en el Viento, publicado por la editorial Planeta en la colección Memoria Perú. Cuenta la historia de quien fuera el mayor y más importante narcotraficante de nuestro país a fines de la década de los 80 y principios de los 90. Para este libro entrevisté, además del protagonista, Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, quien cumplió 22 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Lima. Entrevisté a 78 personas para permitir una reconstrucción lo más fiel posible, el lector juzgará, de este personaje tan importante, cuyo poder no solo radicaba en su dinero, sino también en sus vínculos con la política, con los artistas. Una vida realmente impresionante, pero que además nos permite reflexionar y entender mejor cómo el narcotráfico está inserto en nuestra sociedad y cómo muchas veces no queremos ver más allá de lo evidente. Precisamente sobre eso, Hugo, digamos, la existencia de Vaticano fue posible gracias a una serie de instituciones en crisis, una serie de personajes también alrededor. Sin ellos no hubiera podido existir Vaticano, ¿no? Exactamente. Vaticano es un personaje singular precisamente por esta capacidad que él tiene. Como un muchacho pobre que no había concluido la secundaria y que venía de un lugar en el Guayaga, se inserta en la alta sociedad limeña al punto de ser declarado por momentos el soltero más codiciado, ser considerado por un sector de la prensa y por la alta sociedad limeña como el soltero que toda madre quisiera como novio para su hija y que además la prensa en su momento no haya detectado, no haya descubierto quién era. Es cierto, él se presentaba bajo la máscara de un empresario próspero, cafetalero y maderero que tenía mucho éxito en un momento en que el país se encontraba en una crisis económica muy profunda, con una hiperinflación, terrorismo, etc. Pero aún así, nadie o muy pocos cuestionaron de dónde había sacado su dinero, qué actividades realizaba. Y eso es precisamente lo que muestra este libro. Muestra cómo nos hacemos muchas veces de la vista gorda, no queremos ver, no queremos indagar, porque el dinero oculta una serie de miserias.